¡Suscríbete! ¿Hace cuánto tenés el pelo rosa? Hace un par de meses, no hace mucho Mirame, no quieres ser un gran ex cuidártelo Sí, sí, pero me gusta bastante andarlo Ya no me imagino regresando a mi pelo tradicional De hecho, creo que tenés un distintivo en la calle O sea, al verte a kilómetros de distancia Sí, 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 es como marca personal Me ha ayudado muchísimo Eso Bueno, nos venimos a dar una vuelta aquí Porque mi amiga Vilneta es una persona muy exitosa Y la verdad es que teníamos que hablar de su marca VICE ¿Qué VICE, Violeta? Pues es ahorita donde producimos, diseñamos, creamos accesorios Bolsos con un toque artístico También hacemos calzado Nosotros decimos que es como una incubadora creativa de arte Porque le ponemos como nuestro toque de colores Y la verdad es que a veces solo nos reunimos a pensar A ver qué ideas sacamos de moda Y creamos así productos Bueno, antes que nada Me gustaría que me dieras tus redes sociales Para que toda la gente... Yo sé que muchos conocen VICE Pero para los que no saben qué estás haciendo como Viole o como VICE Por favor, redes sociales, please Estoy como VICE 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 Design en Facebook, Twitter, Instagram Y también mis redes personales Están como Viole Color en YouTube, Twitter, Instagram Bueno, y para todos ustedes la verdad es que tenemos gente súper interesante A la que estamos entrevistando Gente que ya lo está haciendo Y a vos, cuando estés en ese momento difícil Tenés que darle más No esperes que te van a poner una estrellita dorada en la frente Por lo bien que estás haciendo en tu trabajo Eso no va a suceder La vida es difícil La vida es dura Pero tenés que salir adelante Como lo está haciendo mi amiga Viole Yo soy el palo Palo que quiera Palo que necesite Y esto es Invasión Danos like en Facebook como Invasión 51 Suscribite a nuestro canal de YouTube como Invasión 51 Y en Instagram danos seguir como arroba Invis 51 ¡Suscríbete a nuestro canal!